Ahora mismo te estarás preguntando ¿Qué me ve una persona a subir una cima a más de 3.000 metros en pleno invierno a hacer bivaca en solitario? Buena pregunta La respuesta para mí es muy fácil La felicidad La felicidad Me llamo Gerard Olivé, tengo 39 años y soy un apasionado de la montaña Pero por encima de todo, soy un loco enamorado de los bivacs invernales en solitario Para mí, dormir allá arriba, solo, en lo más extremo, es algo muy especial Difícil de explicar si no lo has vivido alguna vez Un viaje de vuelta a lo básico, lo simple, un despertar de nuestra parte más animal Un viaje que te lleva a conocer lo más hondo de tu alma Pero todo viaje tiene un comienzo ¿De dónde viene todo ese amor por los bivacs? Toda esa pasión Todo empezó desde la oscuridad Desde el desgarro emocional De las cenizas Hace unos años yo estaba pasando por un momento muy duro de mi vida Mucho estrés en el trabajo Sumado con una rotura de una relación sentimental muy dolorosa Un cúmulo de circunstancias que me llevaron a romperme por dentro Y cuando ya no fui capaz de gestionar el dolor, tanto dolor Pues hice el paso de ir al psicólogo Para poder reconstruirme desde cero Y con el trabajo con mi psicólogo a través de las sesiones Ella se dio cuenta de que yo tenía mucha energía Que tenía un gran potencial Pero esa energía no estaba bien canalizada Es como si esa energía explotara dentro de mí Y me dañara Y en una de esas sesiones Ella me dijo ¿Por qué no pruebas algún deporte extremo? Tener vivencias intensas Y eso me dejó a mí pensando Llegué a casa y me vinieron a la cabeza Imágenes de aventura Me vinieron esas imágenes de locos alpinistas Subiendo montañas imposibles Solo por el ideal romántico De buscar la felicidad en lo extremo Y eso fue lo que empujó en mí Las ganas de vivir mis propias aventuras Las ganas de vivir mis propias aventuras Y eso fue lo que me dejó a mí Y eso fue lo que me dejó a mí Yo descubrí el mundo del vivac a través de Instagram Yo en ese momento Estaba siguiendo mucha gente Que hacía diferentes actividades Para inspirarme Pero el que más me llamó la atención Fue un chico francés Que se llamaba Pierre Que hacía muchas actividades alpinas Pero sobre todo hacía muchísimo vivac Que es en solitario Y en invernal Y a mí esas imágenes me enamoraron Se me quedaron grabadas en la cabeza Yo no podía parar de pensar Yo tengo que hacer esto Yo quiero hacer esto Yo quiero tener esas experiencias Pero lo veía como una cosa muy lejana Como una cosa que sería difícil Que yo pudiera llegar a conseguir Pero pasó el tiempo Y no podía quitar de la cabeza eso Y llegó un punto que me dije a mí mismo Si él puede hacerlo Yo también Y entonces pues me puse de cabeza Empecé a buscar por internet Toda la información sobre vivac Sobre cómo hacerlos Cómo montarlos Qué tener en cuenta Empecé a mirar todo el material Que hacía falta Y nada Llegó un momento que me decidí Compré todo el material básico Para poder hacerlo En condiciones Y nada Y esperé paciente Que llegara el momento En que me sintiera preparado Para poder hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El vivac es como un ritual Que cada vez se repite Pero que en cada cima es diferente Especial Y que eres tú El que se tiene que adaptar Al entorno que te rodea Y no al revés Como siempre hacemos los humanos Con la naturaleza Intentando doblegarla A nuestros caprichos absurdos El vivac Es el arte de mimetizarte Con la naturaleza De fusionarte con la montaña Como si fueras parte de ella De ser Y estar Sin prisa Es como si el tiempo se detuviera Me encanta todo ese ritual Llegar pronto a la cima Después de una dura subida Cargada hasta los topes Con todo el material Buscar la mejor ubicación En base a por donde se pondrá Y saldrá el sol Para conseguir disfrutar De la mejor luz Construir tu pequeña cama de nieve Con unas vistas Que no tendrá Y el mejor de los hoteles Desenfundar mi saco Que es como una diminuta casa Que me permite dormir en el paraíso Fundir la nieve Para conseguir agua Para cocinar algo Lo que sea Porque aquí arriba Todo sabe mejor Como en el mejor de los restaurantes Y después Solo disfrutar Nada más Porque de eso se trata el vivac De dejar de pensar Y dedicarte solo A respirar y observar De disfrutar de la grandeza De todo lo que te rodea Y dejarte llevar Por el poder de la hora Mi primer vivac Lo recordaré toda mi vida Lo recuerdo como si fuera Hoy mismo Para mi primera experiencia Busqué una semana de anticiclón Con buen tiempo Y elegí un día Y fui por ello Por mi sueño Pero subiendo ese día Pues La meteorología No había acertado Y no estaba haciendo Buen tiempo Estaba con un poco de viento Nublado Pero seguí subiendo A medio camino Me encontré a unos franceses Que bajaban de la cima Y que me informaban Me decían Que Que por arriba Hacía mucho viento Estaba muy nublado Y que no era un buen día Y que no era un buen día Para subir a la cima Pero Fundí un poco de nieve Para hidratarme Yo subía a la cima Con Con mucho tiempo De antelación Porque como era mi primera experiencia Mi primer vivac Pues Tenía un poco de miedo De arrepentirme Y de tener el tiempo De bajarme al refugio Si me arrepentía Pero Las horas iban pasando Y yo no tenía Ningunas ganas De bajarme Y llegó A tal hora Que me di cuenta Que no me iba a bajar Que iba a hacer el vivac Y que me iba a quedar Y entonces Explotó dentro de mí Una euforia inmensa Y empecé a gritar Yo solo ¡Que me quedo! ¡Que me quedo! ¡Que me quedo! Y así es como Como empezó Una de las mejores noches De mi vida ¡Que me quedo! ¡Que me quedo! ¡Que me quedo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.